He encontrado en tu mirada aquel lugar ¿Dónde puedo finalmente descansar? Un paraíso que no pude imaginar Y de ahí no me voy a marchar Tus palabras me enseñaron a confiar En que no hay nada que nos pueda separar Tengo claro que tu amor me cubrirá Sé que tú no me vas a fallar Tu amor siempre será mi única necesidad No necesito nada más, no necesito nada más Sé que no importa si en la noche solo veo oscuridad Sé que tu luz me cubrirá Tu amor siempre será mi única necesidad No necesito nada más, no necesito nada más Sé que no importa si en la noche solo veo oscuridad Sé que tu luz me cubrirá Sé que tu voz me guiará No necesito nada más, no necesito nada más Nada tengo que en mí yo quiera guardar Lo que tengo y en la noche solo veo oscuridad Lo que tengo y lo que soy quiero entregar No necesito nada más, no necesito nada más Todas las horas y minutos de mis días Sé que tu luz me cubrirá Sé que tu luz me cubrirá Sé que tu voz me guiará Tu amor siempre será mi única necesidad No necesito nada más, no necesito nada más Sé que no importa si en la noche solo veo oscuridad Sé que tu luz me cubrirá Sé que tu voz me guiará Me guiará Me guiará Tú me guiará Tú me guiará Tú me guiará Tú me guiará Tu amor siempre será mi única necesidad No necesito nada más No necesito nada más, sé que no importa si en la noche solo veo oscuridad Sé que tu luz me cubrirá, sé que tu voz me guiará Tu amor siempre será mi única necesidad No necesito nada más, no necesito nada más Sé que no importa si en la noche solo veo oscuridad Sé que tu luz me cubrirá, sé que tu voz me guiará a casa A casa No necesito nada más, no necesito nada más